Reglamento interno de orden higiene y seguridad. El reglamento interno es un instrumento legal que establece normas de orden higiene y seguridad aplicables a la empresa, las cuales son de cumplimiento obligatorio para todos los trabajadores y empleadores respectivamente. El reglamento interno es un documento que debe ser entregado a cada trabajador de manera física y a contrafirma al inicio de la relación contractual, donde ambas partes se comprometen a cumplirlo a cabalidad, dado que tiene la misma potestad legal que los contratos individuales de trabajo. La manera en cómo se divide el reglamento interno en términos globales es de dos títulos, donde la primera parte serán las normas de orden y la segunda parte serán las normas de higiene y seguridad. En las normas de orden podemos encontrar todas las normativas aplicables a la empresa extraídas del código del trabajo principalmente, en donde destacan permisos, pagos de horas extras, beneficios legales, fueros, prohibiciones, obligaciones, sanciones, etc. La segunda son las normas de higiene y seguridad. A su vez, las normas de seguridad para el control de riesgos higiénico-industriales se subdividen normas para riesgos físicos, donde se destacan la exposición a radiaciones no ionizantes como la exposición al sol o a máquinas con emisiones infrarrojas, etc. Exposición a radiaciones ionizantes como los rayos X de las radiografías, entre otros. Exposición a vibraciones. Exposición a polvos, humos y nieblas. Exposición a altura geográfica. También tenemos las normas de seguridad para exposición a riesgos higiénicos que contemplará el manejo, traslado y almacenamiento de cualquiera de las sustancias tipificadas como peligrosas, según la norma chilena 382. Y por último, tenemos los riesgos de ingreso de vectores sanitarios a los lugares de trabajo y las medidas de control que se implementarán para que los trabajadores no se enfermen. Por su parte, las medidas de seguridad se dividirán en las medidas de control de riesgos para acciones inseguras donde se definen los riesgos, las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo para cada una de las labores ejecutadas por los trabajadores. Así también se establecerán aquí cuáles serán las prohibiciones y qué acciones serán consideradas como acciones inseguras. En última instancia, el reglamento interno define qué se entenderá por condición insegura y cuáles serán los pasos a seguir una vez advertida esta situación.